El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tienes que bailar Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me da la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Me da la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, mete y saca, sa, sa, sa que y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, sa que y mete Cumbia, 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 cumbia Me, me, mete y saca, sa, sa que y mete Me, me, mete y saca, sa, sa que y mete Con el ritmo y el sabor De honorables, claro Y el que quiera sarandear Que se metan a cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, metí, saca San, san, saca y mete Ven, ven, metí, saca San, san, saca y mete Que meta la pierna y la vuelve a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Ven, ven, metí, saca, san, san, saca y mete Ven, ven, metí, saca, san, san, saca y mete Cumbian, 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 cumbian Cumbian Ven, ven, metí, saca, san, san, saca y mete Ven, ven, metí, saca, san, san, saca y mete ¡Suscríbete al canal!